Música 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 Volviendo de camino, de camino, María Rodríguez Contreras, la rematante del pendón de Nuestra Señora la Virgen de la Bella María. El camino para el recinto, para tu terrón del alma. Pues lo más grande para mí, porque me he querido ahí, y es lo más grande. ¿Cuántos años el terrón María? ¿Años? Pues mucho, siempre, y todavía lo tengo, pues yo mato también. Un año muy especial este año de tener el pendón en tu casa, ¿no? Pero muy especial, que yo no es el primer año que traigo eso. No lo sé, tres años, tres veces, ¿no? ¿Cuatro? ¿Cuatro con esta o cuatro? Cuatro con esta. Pero que este año ha sido un año muy especial. Hombre, claro, claro, este año ha sido, no ha sido igual que todos los años. Han sido mucho, 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 mucho más bonitos que otros años, porque está la vida de otra forma que estaba antes. Y hay otras cosas que no la había antes. Y por eso, pues, no es igual que antes. ¿A cuánta gente le ha dejado este año que tenga el pendón en su casa? Pues sí, a las que han ido, se la he dejado. A las que han ido, que han tenido sus familias malas, o han venido y se lo he dejado. La gente piden de todo al pendón. Hombre, sí, pero yo con mucho cuidadito, porque es una cosa que no es para darle a la calle, ¿eh? No, no es nadie. La familia también se alegra de tener el pendón en casa, ¿no? Pues mi familia, por su satisfacción, lo más grande que tiene hoy, pues lo que tengo. Porque no tengo más nadie que mi familia. No tengo hijos, no tengo más niños, pues mi familia. María, vamos a preguntarle aquí a la familia, que la familia también, junto contigo María, han vivido un año muy especial. El año 2013, junto con el 2014, fue año el año pasado, el año de la fe, se quedaron ustedes con el pendón el año de la fe, pero este año 2014 también ha sido un año vivido de muchas emociones, ¿no? Pues sí, pues para mí, por mi tía María en especial, se la ha quedado ella, pero yo he vivido un momento muy emotivo para mí, con mi Virgen de la Belia. He tenido una experiencia muy, muy bonita, gracias a ella, a ella, porque si no es por ella, la verdad, pues que no la ha podido vivir. Y muy contento con todo, con la hermandad de la Belia, muy agradecida de todos los actos, y con mi Virgen de la Belia, siempre con ella. Y muy contenta, mucha pena, porque ya voy de huerta, pero a ver si ella quisiera algún día de que yo la pudiera tener en mi casa. Muy bien, bueno, pues nada, que pasen ustedes una feliz romería este año, la vaya a disfrutar un poquito más, porque no tenéis tanta responsabilidad, aunque estoy siempre a hablar de responsabilidad del corazón con la señora, que eso también es muy importante, ¿no? Hombre, claro, la responsabilidad es siempre, pero esa es, el tenerla en casa es una emoción muy, muy, muy especial para mí. Y ya, pues bueno, hasta que ella quiera otra vez, la tendremos en casa otra vez, volverás a tenerla. Que tenga esta familia una feliz romería, gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Gracias. 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 Nos vamos por Sevilla Ana, con tradiciones letras. Cosas tan sencillas. Vámonos. La Bidez está presente, es la cosa más sencilla Es la cosa más sencilla La Bidez está presente, es la cosa más sencilla En las manos del campero, cuando esparce la semilla Ella está en el marinero, que sale de madrugada y vuelve al amanecer Tiene el hombre que ama y quiere y respeta a una mujer Y no hace falta buscarte en el cielo las estrellas, ni detrás del firmamento Porque tú estás con tu gente, bella en cada momento La Virgen suele encontrarse donde menos te la esperas Donde menos te la esperas La Virgen suele encontrarse donde menos te la esperas En la magia cuando vuelve el amigo que está afuera Y es la bendita noticia de que un hijo viene al mundo del vientre de una mujer Que es el tesoro más grande que un hombre pueda tener Y no hace falta buscarte en el cielo las estrellas, ni detrás del firmamento Porque tú estás con tu gente, bella en cada momento También ella se refleja en la fiesta y la alegría También ella se refleja en la fiesta y la alegría Bien como cada uno vive y siente la romería Esta es la copa de vino que dos personas comparten Y no hace falta buscarte en el cielo las estrellas, ni detrás del firmamento Porque tú estás con tu gente, bella en cada momento La Virgen nunca se encuentra en los aires de grandeza En los aires de grandeza La Virgen nunca se encuentra en los aires de grandeza Ni tampoco en la mentira, ni en la falta de nobleza Ella está en esa persona que ayuda al que necesita Siempre desde la humildad La que te entregaría la alma, sin pedirte a campeonar Y no hace falta buscarte en el cielo las estrellas, ni detrás del firmamento Porque tú estás con tu gente, bella en cada momento La adición es Lepera con sus cosas tan sencillas Las cosas tan sencillas que nos han cantado La verdad que con cuatro sevillanas La cantidad de cosas que se puede decir a la señora Seguimos haciendo el camino a esta calle mayor La calle Los Caños, conocida tradicionalmente Donde el cielo está vestido de papelillo De papelillo azul y blanco, el colorido de la romería Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¡Gracias! ¡Haz distintas! ¡Gracias! ¡Gracias! El canadero no, pero paro. Ah, marinero. El canadero no, pero paro. 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 El canadero no, paro. No, pero paro. Pero este año ya, este año la ve y ya está llamando a otra puerta ya. Está llamando ya a la ventanita de Paco Ramírez. Y ya, diciendo, Cristinita, ya te he dejado a un lado, ahora me voy a por el otro. Y muy bien. Bueno, este año te da tiempo de hacer las visitas que te han invitado tantísima gente. Oye, oye. Yo creo que no me voy a mover de mi caseta, no me voy a mover. De los cafres, ah. Los cafres. En los cafres estaremos también allí, porque bueno, hay que hacer una visita al amigo Manu Mente, que además, buen amigo y además, rematante también. De la vara. De la virgen de la bella, hay que decirlo. Muchas veces se queda un poquillo olvidado, pero yo cada vez que tengo ocasión lo digo, porque además también es mucha responsabilidad. Claro, sí, sí, sí. Y es importantísimo. Además también es muy bonito porque es muy antigua esa tradición también. Es la más antigua que tenemos en el pueblo. En el pueblo, es verdad. Y la verdad que también tenerla en casa a mí me ha sentado los sentidos para poder escribir y decir las cosas como se tiene que decir. Bueno, Cristina, que disfrutes de la romería con la buena gente que tú tienes siempre a tu lado. Muchas gracias. Es muy importante que te echa de vez en cuando, que sabemos que te canta muy bien. Y que disfrutes de la romería con la gente que tú quieres, que yo creo que es muy importante también. Y la virgen siempre esté contigo, que yo creo que tiene un rinconcito también para ti. Eso siempre, siempre. Y muy buena, feliz romería a toda la gente, a la gente de fuera, a la gente de aquí, a los forasteros y a todos los que no puedan venir también. Gracias, Cristina. Un beso. Bueno, pues con Pepi y con Diego nos encontramos aquí también en esta calle Los Caños, de toda la vida, Pepi, de la calle Los Caños. Sí. Porque la hemos vivido siempre al cien por cien. Pepi, la romería de antes con la Laura ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Sí, pero sigue siendo muy bonita. La verdad que sí. De una forma o de otra, pero siendo muy bonita. Antes, vivíamos un año antes con las carrozas cuando don Manuel estaba, que nos visitaba con el caballo. Hacíamos en el taller la carroza y la verdad que era una vivencia preciosa. Ahora con otras distintas vivencias, pero sigue siendo muy bonita, muy bonita. Es importante eso, vivirla sobre todo, no Diego, vivir la romería, Diego, con la familia, ¿no? Hombre, eso es lo más importante, cuando menos tener salud y ir caminando año tras año, mientras te pueda. Bueno, ¿y este año va a ser una romería especial o va a ser como la de tantos años? Bueno, más o menos. Yo llevo ya desde que se fundó la romería, tenemos la casa allí y todos los años, gracias a Dios, la hemos abierto. Mejor o peor, pero la hemos abierto. Un año más. Que la hizo mi cuñado Miguel, la primera casa. La primera casa. La primera casa. La hizo mi cuñado Miguel, pobre, en paz distancia. Y ya la tenemos nosotros, mi hermana y nosotros, la tenemos compartida. Muy bien, bueno pues, esta familia, Diego, Pepi, seguir disfrutando de la romería con la buena gente. Mucha felicidad, mucha salud para todo el mundo y nada más, mucha paz. Que viva la Virgen de la Bella. Que viva la Virgen de la Bella, que es lo más bonito del mundo entero para los leperos. Gracias, Pepi. Gracias, Diego. Bueno pues, tengo aquí a Paco Pilar, que le quiero decir algo a la señora, ¿no? A la Virgen, ¿no? Sí, le quiero decir la primera poesía que se fundó cuando todavía no había una caseta. A mi patrona, la Virgen de la Bella. ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva! Para, hay que decir la primera poesía del primer año cuando no había allí ni caseta. ¡Viva! ¡Viva la Virgen, a mi patrona, de un Lepero que te encuentro antes! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Atentos! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Bella! donde habitaba un convento, allí fue donde se descubrió esta imagen tan preciosa, patrona de los leperos. Y desde entonces a esta fecha soñamos con alegría y en este día tan precioso se ha fundado la rumoría. Y en una noche temprana que todo se vuelve alegría, ya escuchamos grandes palmas por fiestas, por bulerías, y fijamos de la vista y vemos ya desfilar gran pareja de flamencos y carrosas en Galaná. Mira, mira que elegante va con esa jaca cartujana, con ese pelo tan lindo y esa gracia tan gitana, que cada vez que te miro me se pone el cuerpo malo, parece que va bailando con esa rienda en las manos y ya te meten en el monte entre medio de los romeros, despidiendo gran aroma de este aire y tal lepero. Y ahora te voy a brindar con una copa de vino, de este buen vino, lepero, que tomándote unas cuantas, te derroble a ti el salero. Agárrate mi pintura que va a empezar de la lidia, mira que jaca baila, fíjate, viejita niña, y ahora rodillo mi jaca y grito con gran empero que viva la virgen bella, patrona de los leperos. ¡Olé! ¡Los leperos! 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 bueno pues con trini con trini prieto estamos haciendo el camino de ida hacia el recinto romero trini otro año más cariño otro año más disfrutando con nuestra imagen con la nieta también haciendo el camino también ellas tienen que aprender desde pequeñitas hacer caminos le te voy a contar una cosa tiene la vivencia de la romería de antes nos decía ante una señora que vive en la calle de caño pepi la mujer de diego decía que se acordaba muchísimo de la romería que había que trabajar un mes antes haciendo papel y lleva las carrozas y estaba de otra manera pero hombre ahora es mucho mejor ahora es ya todo muy perfeccionado porque era más familia pero a la vez todo el mundo se daba una con la otra y al no haber tanta gente disfrutábamos muchísimo más por lo menos yo muy bien bueno pues este año vaya a tener una romería especial también porque cada año se vive de una manera distinta pues te deseo que pase una feliz romería con tu familia con tu gente con tu caseta gracias y la iglesia muy bien bueno pues como tú dices el zapatito ese que tú le tanto cariño este de mí de mi chatito el zapatito de la señora que como cada año tú lo lo vive intensamente en el camarín bueno con josé manuel rodríguez lago hermano mayor de la hermandad de nuestra señora de la bella haciendo camino hacia el terrón hermano mayor intensamente vivir la romería tres días en el recinto donde cantaremos bailaremos estaremos con la virgen que es muy importante que sale a la virgen estar allí hacer las velas acudir a las misas recomendaciones para la gente que nos puedan ver recomendaciones pues tú lo has definido muy bien primero es la virgen porque gracias a ella hacemos esta romería este peregrinar y los demás pues es acompañar ese culto a la virgen entonces pues recomendaciones acompañemos a la virgen su en su traslado hoy estamos arropado por miles de personas que están peregrinando junto a la señora que acompañemos a la virgen como hacemos todos los años en las velas en la ermita que acudamos también a la eucaristía porque es una forma de reafirmar nuestra fe y nuestra devoción y por supuesto bueno en definitiva que vivamos todos todos los actos de todos los momentos también de diversión en compañía de nuestros familiares de nuestros amigos de hecho enhorabuena a esa junta de gobierno porque además la salida de la virgen ha sido en una orden con un respeto también la gente un control organización que se llama que es bueno también cuando hay muchísima gente allí congregada y el porche de la iglesia y la enhorabuena también al pueblo el pueblo ha ido madurando conforme la romería ha ido creciendo y eso pues facilita mucho la labor de la junta de gobierno la salida de esta tarde ha sido una muestra más ha sido una salida impresionante una explosión de alegría y una salida sin ningún tipo de incidentes donde todo el mundo hemos podido disfrutar también con esa magnífica sevillana que el grupo ganador del concurso le ha dedicado a la virgen en la en la salida del templo que tranquilidad ha hecho cuando uno mira un medio 20 días o 10 días se acerca la fecha y vemos que el tiempo está bueno que nos va a acompañar que no hay prisa por llegar y por venir y por estar allí no la verdad que sí porque el tiempo está estupendo hay una buena temperatura y una brisa bastante agradable que refresca el ambiente y la verdad que que tenemos todos los condicionantes para pasar una romería inolvidable evidentemente claro lo que es el tiempo malo pues aparte de deslucir pues trae también preocupaciones y demás entonces bueno vamos a disfrutar de lo que tenemos la virgen ha querido regalarnos unos buenos días romería y lo tenemos que disfrutar bueno pues eso no lo vas a contar cuando pasen ya estos tres días a la vuelta hablaremos contigo ya nos hará un resumen de la vivencia de caminos de ida y de vuelta distancia en el recinto con la gente con la buena gente con la gente que nos visita como tú decías que siempre es importante la gente que tiene cada vez más a la virgen y esa nueva hermandad de la bella de vuelva esta hermandad de la bella de vuelva la primera hermandad que rinde culto a la bella fuera de de lepe la pro hermandad y la cristina que también se convertirá en hermandad y bueno pues a todas esas personas que nos acompañan estos días que nos visitan estos días pues recomendarles que disfruten de todos los momentos que nos ofrece la romería además porque le ve un pueblo muy hospitalario muy acogedor con el fondo de acero y eso a buen seguro que hará que en el futuro visitantes pues repitan experiencia y en años venideros nos sigan acompañando hermano mayor que tenga una buena romería con su gente con sus amigos con su hermandad de la bella que siempre hay que tenerla presente, buen camino. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.